Hola, ¿cómo están? Les saludo a su hermano sembrador en Cristo, Rodolfo Augustos, pastor de la Iglesia Bautista del Renuevo en Coacalco, Estado de México. Y estamos con esta serie de estudios acerca de sabiduría para la vida. Y estamos estudiando el libro de los Proverbios, así que le invito para que abra su Biblia, por favor, en Proverbios, el capítulo 4, y nos preparamos para dar inicio. Vamos antes a hacer una oración. Gracias, Padre, te damos por tus bendiciones que cada día nos das, por tu misericordia, tu gracia, Señor, tu bondad, la guía y ayuda de tu Espíritu Santo. Bendícenos, por favor, en esta noche y que esta enseñanza de tu Palabra, Señor, siga transformándonos para que seamos creyentes sabios en Cristo y sigamos, Señor, adorándote y también compartiéndote el Evangelio. Perdona, por favor, tu ofensa y ayúdanos para que tu Palabra nos siga transformando. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues espero que tengan ya en la mano su Biblia, su cuaderno de notas y su bolígrafo o lápiz. Bueno, hoy vamos a tener el tema titulado, Usa sabiamente tu cuerpo para servir a Dios. Usa sabiamente tu cuerpo para servir a Dios. Y vamos a ver la importancia que tiene el cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo es algo que obviamente también Dios nos ha dado, no solamente el Espíritu y el alma, sino también el cuerpo. Pero a veces pensamos ser tan espirituales que únicamente nos enfocamos en el cuidado del alma y del Espíritu, pero descuidamos el cuerpo. Sin embargo, el cuerpo también es algo dado por Dios y es el medio a través del cual nos relacionamos con nuestro entorno, con las demás personas. Y Dios nos usa, usa nuestro cuerpo como un instrumento. De hecho, pues es el instrumento que usa Dios en nuestra vida para poder servirle. Así es que en Proverbios 4, vamos a ver ahora, a finalizar este capítulo en los versos del 20 al 27. Proverbios 4 del 20 al 27, y dice así, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guardadas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miden lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha y a la izquierda, aparta tu pie del mal. Ahora, si se fijó en estos versos del 20 al 27, menciona diversas partes del cuerpo. Pero vamos entonces a ver cómo usar los miembros de nuestro cuerpo como un instrumento de bendición, en vez de que sean instrumentos para el mal o para el pecado. Y antes de entrar en detalle en estos textos, vamos a ver qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento en cuanto al cuerpo. Bueno, obviamente, nuestro cuerpo es algo que Dios ha creado, pero puede ser un instrumento para bien o para mal. Nuestra naturaleza espiritual, esa naturaleza que ha caído a causa del pecado, hace que nuestro cuerpo, todos los miembros de nuestro cuerpo, tengan esa tendencia o se inclinen hacia el mal, o también, ¿verdad?, podemos usarlo para las cosas buenas. Sin embargo, el pecado no es poderoso y hay un problema y hay una lucha, ¿verdad?, que lo que queremos hacer, no lo hacemos. Y entonces, en esa lucha que tenemos todos los días a través del cuerpo, pues eso va a reflejar en nosotros un sentir bien o un sentirnos mal, o un sentido de culpabilidad o de satisfacción o de alegría. Bien, ahora, ¿por qué es tan importante el cuerpo? Bueno, porque el cuerpo es, una vez que venimos a Cristo, el Señor nos da una vida nueva, perdona nuestros pecados, cuando nos hemos arrepentido y creído en Cristo y en su hora perfecta, y nos convertimos en sus hijos, Dios nos da una nueva vida, nos da un nuevo espíritu, vivifica nuestro espíritu, renueva nuestra alma, pero también nuestro cuerpo comienza, de una forma u otra también a ser transformado. Pero este cuerpo será redimido o glorificado hasta que Cristo venga por nosotros. Eso quiere decir que tenemos una lucha, porque este cuerpo todavía tiene esas reminiscencias o esa tendencia o inclinaciones hacia malos hábitos, hacia la indisciplina, hacia la satisfacción personal de los deseos carnales. Entonces, el asunto es que nuestro cuerpo o puede ser un instrumento en las manos de Dios o puede ser un instrumento en las manos del diablo también, del enemigo. Y en 1 Corintios capítulo 6, vamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, en los versos del 19 al 20, nos dice aquel apóstol Pablo que cuando venimos a Cristo, el Señor entonces convierte este cuerpo, que a veces lo estábamos llenando, ¿verdad?, por decirlo en un sentido así, llenando de basura moral, de basura espiritual, de malos hábitos, hemos estado intoxicando nuestro cuerpo, pues a veces con sustancias nocivas, o con pensamientos tóxicos, etc. Entonces, luego nuestro cuerpo, pues se convierte realmente en un basurero, ¿verdad? Suena muy fuerte a extensión, pero muchas veces así es. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, ¿qué es lo que hace Dios también con nuestro cuerpo? Y 1 Corintios 6, versos del 19 al 20, dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, ahora un cristiano, un hijo de Dios, no debe de ignorar que cuando vino a Cristo, Dios convirtió este cuerpo en un templo. Entonces, es una gran bendición, pero en un templo muy especial, porque es el templo en donde habita el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, ahora nuestro cuerpo es un lugar santo, limpio, puro, apartado para el Señor. Dice aquí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, bueno, verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Nuestro cuerpo le pertenece entonces ahora a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fuimos comprados por precio. ¿Y cuál fue ese precio? La sangre preciosa de Cristo. Así es que, dice aquí, porque habéis sido comprados por precio, glorificar a Dios, o sea, honrar a Dios, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es que, no solamente nos vamos a enfocar en nuestro espíritu, sino también tenemos que enfocar ese cuidado en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque le pertenecen a Dios. Así es que ahora, un creyente tiene que entender que lo que haga con su cuerpo, ¿verdad? Ahora, en un sentido, ya no es tu cuerpo, ya no es mi cuerpo, ahora es. El cuerpo es el templo de Dios, le pertenece a Él. Pero, y ahora, cualquier cosa que queramos hacer a través de cuerpo, de nuestro cuerpo, cualquier cosa que queramos agregarle, añadirle, etcétera, hacerle a nuestro cuerpo, pues tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿esto es tu voluntad? O simplemente queremos copiar modas, queremos parecernos a la gente del mundo, en fin, a veces puede ser un uso excesivo del cuerpo, ¿verdad? Pero tenemos que darle el uso sabio, el uso prudente, que Dios nos muestra en las Escrituras. Así es que ahora, nuestro cuerpo fue comprado por la sangre preciosa de Cristo, y este cuerpo le pertenece a Dios. Por lo tanto, ahora nuestro cuerpo tiene que ser usado de manera sabia, mantenerlo como un templo, o como algo santo que es. Y vamos a buscar en 1 Tessalonicenses, capítulo 5, el versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, ahora la verdad es que mucha gente tiene problemas, está teniendo problemas con su cuerpo, porque su cuerpo es, o los deseos naturales, los deseos carnales, están dominando muchas veces nuestros cuerpos, y luego tenemos que estar pagando las consecuencias del mal uso, o del abuso, que tenemos hacia el cuerpo, que pues de hecho, si somos creyentes, le pertenece al Señor. Entonces, en 1 Tessalonicenses, capítulo 5, en el versículo número 23, dice así, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿verdad? os aparte, os purifique, por completo. Y todo vuestro ser, entonces, aquí ya habla de una integración, ¿verdad? De una entrega íntegra al Señor, no por partes, sino completa, dice, todo vuestro ser, es decir, espíritu, alma, y cuerpo, aquí está, sean, sea guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo va a venir por nosotros, y finalmente, este cuerpo, con, pues sus debilidades, etcétera, un día será completamente transformado y glorificado. Pero ahorita, hay que luchar con este cuerpo, porque este cuerpo, se resiste muchas veces, a la voluntad de Dios, porque quiere todavía hacer los deseos de la carne, pero dice, que el Señor guarde nuestro cuerpo, espíritu y alma, y todo sea irreprensible. O sea, que no estemos haciendo nada a través de nuestro cuerpo, que sea digno de una reprensión, ¿verdad? sino que esté siendo santificado o purificado. Romanos capítulo 6, la carta de Pablo a los romanos, capítulo 6, el versículo número 12, tenemos algo más, en cuanto al uso del cuerpo, dice aquí, Romanos 6, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois, a ver, prentame tantito, no, Romanos 6, 12, Romanos 6, 12, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus deseos naturales o deseos carnales, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, entonces vamos a ver que el cuerpo, si puede estarse prestando para el pecado, lamentablemente, dice, pero no, dice, no obedezcas a ese pecado a través de tu cuerpo, no le obedezcas a esos deseos, ¿verdad? que van contra la voluntad de Dios, Romanos 6, versos 13, dice aquí, ni tampoco presentéis vuestros miembros, ¿verdad? los ojos, los labios, los oídos, las manos, etcétera, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado, o sea, hay alguna decisión personal, o voy yo a presentar mis miembros, ¿verdad? como instrumentos de iniquidad o de maldad, o los voy a presentar como instrumentos de justicia, bueno, versos 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros, o usar el pecado como instrumentos de iniquidad o de maldad, sino presentaos vosotros mismos, o sea, hay una decisión, a Dios, presente a Dios, como vivos dentro de los muertos, y vuestros miembros, a Dios como instrumentos de justicia, las dos opciones, la pregunta es, ¿qué uso le estoy dando yo como creyente? a cada miembro de mi cuerpo, los estoy usando como un instrumento de bendición, de edificación, de justicia, para glorificar a Dios, o estoy haciendo uso de los miembros de mi cuerpo, para el pecado, para la maldad, para ser usados por el mundo, o por Satanás, o para Satanás, esa es la cuestión, ¿verdad? Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Verso 19, Romanos, a ver, permítame un tantito, Romanos 6, ok, vamos al versículo 22, ah, verso 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora, ¿verdad? En el tiempo presente, ahora que somos hijos de Dios, ahora, para santificación, presentad vuestros miembros, para servir a la justicia, ahí está el asunto, ¿verdad? Porque a veces pensamos, sí, yo puedo ser muy espiritual, sirvo a Dios en mi alma, en mi espíritu, pero mi cuerpo, ¿qué importa? mi cuerpo se importa, ¿verdad? Todo mi ser, espiritual, mi cuerpo, tiene que ser guardados, irreprensibles, para cuando Cristo venga, así que tenemos esto, como introducción, para ver la importancia, a nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, Dios no quiere, que usemos estos miembros, para servir al pecado, y a la iniquidad, y a la maldad, sino que los miembros, de nuestro cuerpo, todo nuestro ser, ahora, sea un instrumento, de justicia, bueno, pues vamos ahora, sí, a proveedos, por favor, y vamos a ver los miembros, que se mencionan aquí, en este capítulo 4, en el versículo 20, y dice así, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído, a mis razones, comienza con, el oído, ¿verdad? así es que, la exhortación es, inclina tu oído, a mis razones, o sea, a la palabra, tengo yo que prestar atención, cuando estoy escuchando, la palabra de Dios, Dios, habla, mediante su espíritu, y su palabra, y uno como creyente, tiene que oír, ¿verdad? Inclinar, escuchar atentamente, las palabras, y escuchar nuestro oído, como dice aquí, ¿verdad? a la inteligencia, del Señor, capítulo 5, verso 1, hijo mío, está atento, a mi sabiduría, y a mi inteligencia, inclina tu oído, pero, ¿cuántas veces, nuestro oído, o sea, escuchamos, cosas que no son inteligentes, cosas que no son sabias, ni provienen de Dios, y estamos escuchando, mil cosas, y yo creo que, esta es una de las estrategias, del enemigo, que es saturarnos, con, tanta, tanto ruido, tanta información, tanta música, tantas palabras, ¿verdad? En todos los medios, para que no inclinemos, nuestro oído, hacia, las razones, hacia la palabra, de nuestro Dios. Ahora, Romanos 10, 17, apartando ahí en proveedos, porque vamos a regresar a este capítulo, Romanos 10, 17, que precisamente la fe, viene, por el oír, ¿verdad? Y el oír, ¿qué? La palabra de Dios, entonces Romanos 10, 17, así que la fe, es por el oír, y el oír, por la palabra, de Dios. ¿Con qué frecuencia, estás escuchando la palabra de Dios? Cuando tú la estás leyendo, ¿verdad? Puedes leerla solamente, visualmente, pero, es muy bueno, que la leas, audiblemente, con tu propia voz, ¿verdad? O está escuchando, un mensaje, la palabra de Dios, o vayas a un estudio, un grupo bíblico entre semana, o escuches el mensaje dominical, de la escritura, estás oyendo, y cuando tú escuchas, y dispones tu corazón, entonces, la fe, viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. ¿Cuánta gente, cuántos jóvenes, dicen, ¿por qué no tengo confianza en Dios? ¿Por qué no crezco en mi fe? Pues, porque no estás escuchando, la palabra de Dios, la fe, viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Así es que, Dios quiere que lo escuches, diariamente, no una vez al domingo. Lamentablemente, tengo que decir, que muchas veces, estamos escuchando, en un gran porcentaje, palabras del mundo, palabras de Satanás, palabras que están confundiendo, palabras que están, llevándonos, hacia valores distintos, que Dios ha establecido, en las escrituras. Bueno, entonces, no apartes tu oído, de la verdad, dice el apóstol Pablo, en segundo de Timoteo 4, 4, porque en estos últimos tiempos, dice que, habrá falsos maestros, que apartarán, el oído, de la verdad, y tú tienes la verdad, que es la palabra, de Dios. Entonces, tu oído, que tienes que hacer con tu oído, inclinarlo, escucharlo, disponerte, para escuchar, la palabra de Dios. Entonces, inclina tu oído. Bueno, vamos ahora con, otro miembro más, versículo 21, no se aparten, de tus ojos, guárdalas en medio, de tu corazón. Bueno, ahora menciona aquí, los ojos, verdad, versículo 25, a tus ojos, mírenlo recto, y diríjanse tus párpados, hacia lo que tienes, delante. Y Proverbios 3, capítulo 3, versículo 21, dice, hijo mío, no se aparten, estas cosas, de tus ojos, ajá, no se aparten, estas cosas, de tus ojos, guarda la ley, y el consejo. Entonces, ahora vamos, con los ojos, y que nos dice la escritura, no se aparten, tus ojos, de que, y otra vez vamos, verdad, de la palabra de Dios, no se aparten, tus ojos, del consejo, del Señor, es decir, enfoca, tu vista, en que, en el cielo, en las cosas del cielo, poned, vuestra mira, en las cosas del cielo, donde está Cristo, sentado, a la vista de Dios, es decir, mira hacia adelante, acuérdate, el mandato, que Dios le dijo, al justo Lot, cuando, le mandó salir, a ella, su familia, de Sodoma y Gomorra, por la maldad, del pecado, entonces, les dijo el Señor, salgan, y no, miren atrás, sus ojos, adelante, para que puedan salvarse, y cuando salieron ellos, de Sodoma y Gomorra, sus hijas, pues, iban hacia adelante, excepto su esposa, y su esposa, una vez más, demostró su desobediencia, cuando miró hacia atrás, sus ojos, su mirada, su vista, otra vez, hacia Sodoma y Gomorra, es decir, sus ojos, estaban puestos en el pecado, en la maldad, que importante, entonces, es que el creyente, tenga sus ojos, en la palabra de Dios, enfócate, enfócate en el Señor, tus ojos, dice aquí, el rey Salomón, miren lo recto, miren lo recto, estamos en el versículo 21, no se aparten tus ojos, ¿verdad? y en el versículo 25, entonces, tus ojos, miren lo recto, es decir, tus ojos, miren la voluntad, de Dios, Job hizo un compromiso, y que hizo, que compromiso hizo Job, vamos al libro de Job, Job 31, 1, y aquí vamos a algunos aspectos prácticos, bueno, que no deben mirar nuestros ojos, y luego, que si deben mirar nuestros ojos, Job 31, 1, el justo Job, hizo este compromiso, y dice así en el verso 1, Job 31, 1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿qué significa esto? que Job hizo el compromiso de no mirar con codicia sexual a ninguna joven, ¿sí? Job hizo el compromiso de no mirar con codicia sexual a ninguna joven, eso es lo que significa este pacto con sus ojos, él hizo el compromiso, ¿verdad? y va esta pregunta, joven, ¿has hecho tú ese compromiso delante de Dios? decirle, Señor, permíteme que mis ojos estén mirando solamente lo que es recto, lo que es justo, o tus ojos están mirando aquello que no le agrada a Dios, o igual puede ser una señorita, ¿verdad? o un joven, y desear con codicia en su corazón a otra persona, o igual un adulto, ¿qué estás mirando? vamos al Salmo 101, verso 3, ¿qué es lo que expones a tu vista? ¿qué es lo que pones delante de tus ojos? eso es muy importante, Salmo 101, verso 3, dice aquí, el Rey David, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco a la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí, bueno, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, pregunta, en esta semana o en la semana pasada, ¿qué vieron tus ojos? a través de la televisión, de internet, de tu celular, de ciertas revistas, donde ibas en la calle, no permitas, esta es tu decisión, que cuando estés mirando algo, que no le agrada al Señor, pues tus ojos estén ahí, dice, no permitiré, dice el Rey David, no pondré delante de mis ojos, cosa injusta, si es que, me negaré a mirar cosas viles, o cosas vulgares, me negaré, a mirar cosas viles, o cosas vulgares, ahora, el apóstol Pedro, habla de los falsos profetas, pero no solamente de ellos, esto habla también de mucha gente, esta característica, segunda de Pedro 2.14, se refiere, el apóstol Pedro, a estos personajes, segunda de Pedro 2.14, dice, tienen los ojos, llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón, habituado a la codicia, y son hijos de maldición, pero comienza diciendo, tienen los ojos llenos, de adulterio, entonces, si bien, una persona, el adulterio es físico, pero también Jesús, nos enseñó, que el adulterio, comienza en el corazón, comienza dentro, que están mirando a nuestros ojos, como estamos mirando nosotros, a los demás, yo haré que no seamos de estas personas, que dice, que describe aquí, Pedro, tiene los ojos llenos de adulterio, es que, si usted, o tú, el joven, tienes ya ese mal hábito, pues, ponte a cuentas con Dios, y pidele al Señor, para que seas libre, y ahora tengas una, una mirada limpia, Mateo 6, 22, que dice Jesús al respecto, en cuanto a los ojos, Mateo 6, 22, y versículo 23, bueno, dice aquí, Mateo 6, 22, él está hablando en el sermón del monte, y menciona los ojos, en Mateo 6, 22, la lámpara del cuerpo, es el ojo, así que, si tu ojo, es bueno, todo tu cuerpo, estará lleno de luz, pero si tu ojo, es maligno, todo tu cuerpo, estará en tinieblas, así que, si la luz que en ti hay, es tinieblas, cuánto no serán, las mismas tinieblas, dice que, lo que alumbra, tu cuerpo, verdad, es el ojo, lo que estás mirando, como lo miras, como lo procesas, que piensas al respecto, dice Señor, si tu ojo es bueno, o sea, si tu ojo es limpio, si tienes, buenas motivaciones, buenas intenciones, entonces, tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, entonces, todo tu cuerpo estará en tinieblas, vas a ver las cosas, siempre a través, del pecado, verdad, con malicia, con iniquidad, con perversidad, con, malas intenciones, pero, si nuestro ojo, es limpio, verdad, y por ahí nos dice, Jesús Cristo, que nos pongamos colirio, está hablando de un aspecto, metafórico, que limpiemos nuestra vista, con su espíritu, con su presencia, verdad, para que, entonces, nuestro cuerpo, esté bien, alumbrado, así es que, y finalmente, donde tienen que estar puestos nuestros ojos, Hebreos 12, 1 y 2, bueno, pues nuestros ojos, tienen que estar fijos, tienen que estar puestos, en Jesús, no en la maldad, no en el pecado, no en las tentaciones, no en las atracciones del mundo, dice aquí, Hebreos 12, 1 y 2, por tanto, nosotros también teniendo, alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia, y corremos con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos, aquí está, en Jesús, el autor y consumador de la fe, puestos los ojos, en Jesús, el autor y consumador de la fe, así es que, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, dice por ahí una alabanza, ok, regresamos a Proverbios, capítulo 4, versículo 23, y menciona, ahora lo siguiente, Proverbios 4, 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, mana la vida, habla del corazón, pero está hablando, en un sentido, obviamente también metafórico, pero, ¿qué es el corazón? según este pensamiento hebreo, el corazón es nuestro ser interior, es decir, es el centro, de nuestros pensamientos, emociones, y voluntad, el corazón, es el centro, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y de nuestra voluntad, el corazón, podemos decir, es algo interno, dice aquí entonces, el escritor, sobre toda cosa guardada, o sea, cuida tu corazón, sobre todo lo que tú protejas, lo más importante, es tu corazón, ¿por qué? porque de él, mana la vida, de él fluye la vida, es decir, porque lo que hay en tu corazón, va a determinar, el rumbo de tu vida, eso es, aquí está la esencia, ¿por qué hacemos tal o cual cosa, buena o mala? ¿por qué estamos edificando, estamos siendo usados para bendición? porque hay un corazón, que está siendo santificado, por el Espíritu de Dios, o porque estamos practicando, las obras de la carne, adulterio, fornicación, borracheras, inmundicia, chismes, críticas, pleitos, etcétera, porque viene del corazón, eso es lo que está dándole ese rumbo, equivocado a nuestra vida, ¿verdad? así es que, no tengas desprotegido tu corazón, qué triste es que cuidemos muchas cosas, pero nuestro corazón está abierto a todo, lamentablemente, entonces, si tú no cuidas tu corazón, te estás exponiendo a todo tipo de maldad, por eso protege, cuida, sobre todo la cosa que cuides, tu corazón, porque de ahí surge la vida, Satanás, quiere entonces entrar a través de diversas situaciones, y esclavizarte, hacerte un vicioso, una persona dependiente, una persona que ahora, este, tiene una serie de vicios, de malos hábitos, y se esclaviza, ¿verdad? entonces, ¿qué tenemos que hacer? pues venir ante el Señor, y primeramente pedirle que Él nos dé un nuevo corazón, si no es que, si no es que no hemos venido a Cristo, Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 36, Ezequiel 36, verso 26, Ezequiel 36 y 26, dice aquí, os daré corazón nuevo, cuando venimos a Cristo, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo, ¿verdad? su espíritu santo, y pondré espíritu nuevo, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne, el corazón de piedra, ¿verdad? duro, rebelde, que no obedece a la voluntad de Dios, y os daré un corazón de carne, o sea, un corazón sensible, y dispuesto, y disponible a la voluntad de Dios, y pondré dentro de vosotros, mi espíritu, su espíritu santo, y haré, aquí está, si tú dices que eres cristiano, Dios mismo, te va a dar un nuevo corazón, una disposición, el querer hacer su voluntad, Él te va a dar, su espíritu santo, quien va a vivificar, tu espíritu humano, ¿verdad? y su espíritu, va a ser que andes en sus estatutos, lamentablemente, hay miles de personas, que se dicen cristianas, pero son desobedientes, yo tendría que dudar de tu salvación, porque si de verdad, eres una persona salva, entonces, según este versículo, vas a andar, en los estatutos, es decir, en los preceptos, en la palabra de Dios, y los pondrás por obra, obedecerás, entonces, alguien que se dice cristiano, pues, es una contradicción en términos, porque el cristiano obedece, porque tiene un nuevo corazón, porque del corazón fluye, la vida, entonces, de hecho nos dice el Señor, en Marcos 12.30, amarás a Dios, de todo tu corazón, así es que, un corazón que ama a Dios, pues será un corazón, lleno de bendición, y por lo tanto, eso determinará, el rumbo de nuestra vida, bueno, y estamos a punto de concluir, dos asuntos más, Proverbios 4, versículo 24, ahora dice, aparta de ti, la perversidad, de la boca, la perversidad de la boca, y aleja de ti, la iniquidad, de labios, entonces, ahora habla de la boca, verdad, y nos dice, que tenemos que apartar, la perversidad, es decir, aquellas cosas que están, aquellas expresiones torcidas, aleja de ti, la iniquidad, de los labios, bueno, ¿cuál es esa iniquidad? Pues son palabras corruptas, tristemente hoy, uno escucha en cualquier lugar, adolescentes, jóvenes o adultos, hablar ya con puras majaderías, con puros insultos, y ya su forma normal de expresarse, que triste es todo eso, porque lo único que está saliendo, son palabras corruptas, verdad, y tenemos que tener cuidado, ahora como cristianos, nuestras palabras, ahora de la abundancia del corazón, dijo Jesús, habla la boca, entonces, si tus expresiones son, para lastimar, para ofender, palabras de doble sentido, majaderías, insultos, agresividad, este, de nuestros labios, bueno, pues eso es lo que hay en tu corazón, así es que debes de tener cuidado, hay gente que le gusta mentir, y mentir, y mentir, hay gente que le gusta desprestigiar reputaciones, hay gente que le gusta solamente, provocar chismes, proverbios, vamos a proverbios, capítulo 18, la importancia de la boca, de los labios, cuidado, porque hay un dicho que el pez, por su propia boca muere, y es muy cierto, verdad, proverbios, capítulo 18, versículo 7, dice aquí, la boca del necio, es quebrantamiento para sí, y sus labios, son lazos para su alma, o sea, que una persona, por estar hablando lo que no, en un momento dado, va a quedar atrapado, atrapado, en contradicciones, por estar diciendo mentiras, y por ocultar otra mentira, y por tapar otra mentira, y pierdes confianza en los demás, la gente cuando, no ve que cumples lo que prometes, que dices mentiras, que estás atando, por ahí, este, como decir, estás en un momento dado, provocando, verdad, contiendas entre unos, contra otros, pues la gente te va a conocer, como una persona conflictiva, verdad, así es que, que palabras, acostumbras, decir, en tu casa, eres una persona, majadera, tratas con insultos, no, eres una persona, que agradece, que reconoces, más adelante, hablaremos sobre, sobre las palabras, hay mucho en proverbios, es un tema muy importante, hay gente que no le toma esto, mayor importancia, pero que importancia, tiene, entonces, que exhortación tenemos, proverbios 16, 23, proverbios 16, 23, dice aquí, el corazón del sabio, hace prudente su boca, y añade gracia, a sus labios, gracias a sus labios, y, Efesios 4, 29, Efesios 4, 29, dice que, ninguna palabra, corrompida, ya debe salir, de nuestros labios, así es que, si tú, o usted, tienes la costumbre, de estar hablando, palabras, que no le agradan a Dios, pues, corrija eso, Efesios 4, 29, ninguna palabra, corrompida, salga, de vuestra boca, sino la que sea, buena, para la necesaria, edificación, a fin de dar gracia, a los oyentes, ahí está, edifique, y, algo muy importante, porque no tenemos tantísimos, problemas en la casa, pues, aquí le va la respuesta, primera de pedro 3, 10, 11, primera de pedro 3, 10, 11, ahora, porque, no estamos teniendo una vida buena, dice aquí, provee los tres versículos, del 9 al 11, no va volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados, para que le daseis bendición, o sea, deje de hablar cosas malas, deje de devolver mal por mal, deje de devolver, también en sus labios, maldición por maldición, verso 10, porque el que quiere amar la vida, y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal, y haguen bien, busquen la paz, y sígala, porque los ojos del señor, están sobre los justos, y sus oídos atentos, a sus oraciones, no a sus palabras corruptas, o corrompidas, pero el rostro del señor, está contra aquellos, que hacen el mal, así que quiere usted, días buenos, bueno, pues apártese del mal, busque la paz, y sigala, y refrene su lengua, del mal, y sus labios, no hablen, engaño, bueno, concluimos, Proverbios capítulo 4, versículo 6, y menciona por último, los pies, Proverbios 4, 26, examina la senda, de tus pies, y todos tus caminos, sean rectos, no te desvíes, a la derecha, a la izquierda, aparta tu pie, del mal, ahora habla, de los pies, que significa esto, mantente, fiel, en la senda, del Señor, mantente, en el camino, derecho, del Señor, no te desvíes, ni a la derecha, ni a la izquierda, mantente, en el camino, de Cristo, y si por ahí, te desviaste, aparta tu pie, del mal, y regresa, a la senda, del Señor, conclusión, mis hermanos, Romanos 12, y con esto, terminamos, en conclusión, Romanos 12, 1, así es que nos dice aquí, el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego, por las misericordias, de Dios, que presentéis, vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable, a Dios, que es vuestro culto, racional, no os conforméis, a este siglo, sino transformados, por medio, de la renovación, de vuestro, entendimiento, para que comprobéis, cual sea, la buena voluntad, de Dios, agradable, y perfecta, bueno, con esto, concluimos, antes de orar, recordarles solamente, que, seguimos estos estudios, los miércoles, comparte estos mensajes, también con otras personas, por favor, y, nos vemos, el domingo, en el culto presidencial, y recordarles, un anuncio, para una actividad, para que la vaya apartando, el domingo, 11 de septiembre, próximo mes, 11 de septiembre, celebraremos, la tarde mexicana, así es que, ya sabe, que lo celebraremos, este, pues con mucho gozo, y como cristianos, habrá venta de antojitos, bailar, los folclóricos, etcétera, etcétera, terminando el culto, el domingo, 11 de septiembre, así es que, preparse, invita también a otras personas, bueno, nos despedimos, con una oración, mis hermanos, gracias padre, por tu palabra, y permítanos, que en nuestro cuerpo, señor, pues lo presentemos, ante ti, para que lo uses, como un instrumento, de bendición, para servirte, en todas las cosas, señor, si hemos sido atrapados, por algún mal hábito, y estamos, practicando cosas, que no te agradan, a través de nuestro cuerpo, perdónanos, ayúdanos señor, y que el poder de tu espíritu, y de tu palabra, nos hagan libres, para que todo nuestro cuerpo, te glorifique, lo rogamos, en el nombre de Jesús, amén, dios los bendiga, mis hermanos, y nos vemos, el domingo, allá en el renuevo, a las 12 del día, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!